Otra cosa que yo estoy haciendo aquí, porque yo quiero trabajar aquí en la capital, que venimos de alta miga, porque va la agenda de botón, en alta miga, todo que voy a ir por acá, voy a parar, empiezo a hacer música, empiezo a hacer esos trabajitos, ¿no? Y papi, cuando yo le mandé esos trabajos, me dice, oye, 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 que me dice mi papá, me dice, qué bueno, mi hijo, que tú te hayas proyectado en la música, porque eso era lo que yo quería, que tú fueras músico, y se ve el talento que tú tienes cuando tú me mandas el material. Sin embargo, mi hijo, yo me gustaría que como, si tú eres dominicano y tú vas a vivir en la República Dominicana, sería bueno que tú te identifiques con lo que es el ritmo que se hace en la República Dominicana, en el merengue. De manera que yo te voy a enviar estos temas, tú, si te parece bien, tú los musicalizas, y no tiene que estar haciendo jazz, esa cosa que tú por este roja, como sabe.